Hola, ¿qué tal? Estudiantes de primer año de secundaria, en esta oportunidad vamos a ver en esta semana un repaso de lo que hemos avanzado en este tercer y último trimestre. Quien les habla es la profesora Laura y empezamos con nuestros ejercicios. Recuerda que vimos la última parte de división algebraica, entonces vamos a recordar ejercicios de la división algebraica, bueno, utilizando el método de Ruffini o de Horner dependiendo del ejercicio. Para eso veamos la primera pregunta, hay en A más B si al dividir estas expresiones el residuo es cero. Vamos a ver cómo le damos solución, ya observa que es una división de polinomios y en dividendo es de grado 5 y el divisor es de grado 2. Como es de grado 2, el divisor se utiliza el método de Horner, ¿sí? He visto en algunas tareas que han podido desarrollar este ejercicio o lo han desarrollado algunos con el método de la división, el método clásico. Pero como ya sabemos Horner lo podemos desarrollar por Horner, entonces vamos a ver. Primero, recuerda que el polinomio debe estar completo y ordenado. A x a la quinta, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y 2. Y acá también está ordenado. Pero observa que las variables que tú quieres hallar, que son A y B, porque es lo que te pregunta, están al inicio. Por lo tanto, cuando están al inicio del dividendo, vamos a ordenar el polinomio en forma ascendente. Primero pongo el menos 12. Por acá pongo el menos 5. Ahí está. Sigue 7, menos 1, B y A. De tal manera que las variables van a quedar al final. Fíjate. Y hacemos lo mismo con el divisor. Recuerda que para el método de Horner se trazan tres líneas. Aquí va una línea. Otra línea por acá. Y aquí vamos a poner, en la intercesión ponemos el primer coeficiente. Como estamos ordenando de atrás hacia adelante, sería menos 4 y en el resto cambia de signo. Menos 1 y menos 3 en ese horno. Y luego completamos con nuestra otra línea que falta. Completamos. Y trazamos la línea que divide el cociente del residuo. ¿Cuál es la línea? Bueno, si el grado del divisor es 2, corremos dos espacios de derecha hacia izquierda. O desde el último hacia el inicio. Bien. Aquí va a ser 1, 2. Este sería. Y una vez que ya están mis líneas dibujadas, empiezo con el procedimiento. Divido. Menos 12 entre menos 4 es 3. Aquí pongo. 3 por menos 1, menos 3. Lo pongo debajo de este, menos 5. Voy a ponerlo aquí. 3 por menos 3, menos 9. Ahora sumo estos. Menos 5, menos 3, menos 8. Menos 8 entre menos 4, 2. 2 por menos 1, menos 2. 2 por menos 3, menos 6. Sumo esta columna. 7, menos 9, menos 2, menos 4. Menos 4 entre menos 4, 1. 1 por menos 1, menos 1. 1 por menos 3, menos 3. Sumo el que sigue. Te queda menos 8. Menos 8 entre menos 4, 2. 2 por menos 1, menos 2. 2 por menos 3, menos 6. Y llego al final. Me dice que el residuo es 0. Por lo tanto, ese es un dato importante. Si me dicen que el residuo es 0, completo aquí. Porque recuerda que esto es el residuo. Y esto de acá es el cociente. Como me dicen que el residuo es 0, porque es... Aquí dice en el enunciado que es 0. 2 es completo, 0 y 0. Y ahí se forman las ecuaciones. Para que esta suma me quede 0, A debe valer 6. 6 menos 6, 0. Y para que esta suma me quede 0, B vale 5. 5 menos 5, 0. Por lo tanto, ya tengo los valores de A y de B. Por lo tanto, yo puedo hallar A más B. A vale 6 y B vale 5. 6 más 5 es 11. Esa sería la respuesta. A más B igual a 11. Fíjate entonces que en este caso, como las variables A y B se encuentran al inicio, si yo lo pongo acá, no voy a poder dividir A entre menos 4. No se puede. Entonces voy a tener que ponerlo al final. Por eso lo ordeno desde el último término hacia el primer término. Y si se ordena así, el dividendo también el divisor. ¿Ya? Seguimos. En la pregunta 2 tienes que hallar M más N si la división es exacta. Otra vez. Este es el método de Horner. Vamos a ver por qué. Porque el grado es 2. Por eso utilizamos Horner. ¿Ya? Entonces que usamos el método de Horner. Ahora, ¿qué más? Ubicamos los coeficientes. También las variables están al inicio. Desde el último hacia el inicio. Te quedaría menos 12, menos 1, 21, N y M. Y por acá también ordeno desde el final. 3, positivo, cambio de signo, menos 4, menos 2. Y ahora sí trazo mis líneas. Acá me quedaría así. Y si el grado es 2, corro dos espacios. 1, 2, aquí va mi línea que separa el dividendo del, perdón, el cociente del residuo. Este va a ser el cociente y este es el residuo. Ojo, me dice que es exacta. Por lo tanto, yo ya puedo poner que el residuo vale 0 porque es exacta. Y una vez que tengo eso, empiezo a dividir. Menos 12 entre 3, menos 4. Menos 4 por menos 4, 16. Menos 4 por menos 2, 8. Sumamos. 16 menos 1, 15. 15 entre 3, 5. 5 por menos 4, menos 20. 5 por menos 2, menos 10. Y ahora sumamos esta columna. 21 menos 8, perdón, 21 más 8, 29 menos 20, 9. 9 entre 3, 3. 3 por menos 4, menos 12. Y 3 por menos 2, menos 6. Y ahora ya llegué al final y compruebo qué números debe ser m y n para que esta suma me quede 0. m debe ser 6 porque 6 menos 6 es 0. Y n debe valer n debe valer 22, ¿no? 22 menos 22, 0. Ahora sí puedo hallar m más n. Por lo tanto, m más n es igual a 22 más 6, que es 28. m más n es igual a 28. Esa es la pregunta 2. Seguimos. En la pregunta 3, bueno, te piden calcular n, si la división, el resto tiene como, a ver si la división, su resto es igual a 0. Bueno, como hablamos del resto, vamos a utilizar el teorema del resto. Ya, teorema del resto. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos lo siguiente. El primer paso es que el divisor lo igual es a 0. x menos 4 igual a 0. x vale 4. El segundo paso es reemplazarlo en el dividendo. 2, tienes x que es 4 por 4 al cubo menos 11 por 4 al cuadrado. Recuerda que se reemplaza más 18 por 4 menos n. Y este resultado dice que debe ser igual al resto o residuo. ¿Te están dando el resto? Sí, es 0. Este menos pasa al otro lado con más n y desarrollamos las operaciones. 4 al cubo, 64. Por 2, 128. Menos 4 al cuadrado, 16. Por 11, 176. Más 18 por 4 es 72. Este menos n pasó para acá y sumamos. Y restamos dependiendo, ¿no? No, 128 más 72 sería 10, llegó 1. 200. 200 menos 176 te queda 24. La respuesta sería la alternativa E. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. En la pregunta 4 ya entramos al tema de factorización. Recuerda que les dije que la factorización te lo van a dar entreverados. Tú tienes que descubrir qué tipo de factorización vas a usar. En el caso de la número 4, bueno, la pregunta 4, observa que te dan x a la quinta y, más 2, x a la 4, y cuadrado, más x al cubo, y al cubo. Observa que aquí no puedo usar identidades porque ninguna fórmula se parece a esta. Pero sí puedo factorizar mediante agrupación de términos y por factor común. ¿Ya? Factor común por agrupación de términos. Por agrupación de términos. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo ahí? Voy a agrupar convenientemente. ¿Ya? Voy a agrupar convenientemente. Por ejemplo, tienes x a la quinta y, más 2, x a la 4, y al cuadrado, más x al cubo, y al cubo. Este 2 me impide que tengan algo en común. Voy a separarlos. En x a la 4, y al cuadrado, más x a la 4, y al cuadrado. Porque este más este me da 2. Es lo mismo. Más x al cubo, y al cubo. Y voy a agrupar. Voy a agrupar estos dos, y estos dos. ¿Y cuál es el factor común en este primer paréntesis? Bueno, el factor común, observa que es x, pero se elige el de menor exponente, x a la 4. Y también es y, y se elige y a la 1. Abre paréntesis. Ahora, dentro del paréntesis, ¿qué me quedaría? A x a la quinta y, entre x a la 4, y, te queda x, más x a la 4, y cuadrado, entre x a la 4, y, te queda y, x más y, más. Hacemos lo mismo en el otro paréntesis. Observa que en este paréntesis, yo puedo factorizar. ¿Qué factorizo? Las variables con el exponente menor. ¿X a la 4 o x a la 3? Sería x a la 3. Abro paréntesis. No, faltaría y, ¿no? Y, en este caso, sería el de menor exponente, y cuadrado. Ese es el factor común. Y, ahora sí, abre paréntesis, te queda x, más y, ¿no? x, más y. Ahora sí, observa que hay en común de nuevo. Hay en común x, más y, eso es lo que escribo primero. Y te quedaría x a la 4, por y, más x al cubo, por y cuadrado. Y, ahora, factorizo otra vez este. Te quedaría x, más y, por x al cubo, por y, que es el factor común de este. Y me quedaría x, más y. Fíjate que te queda x, al cubo, y, por x, más y, por x, más y, x, más y al cuadrado. La pregunta es, ¿indicar un factor primo? Mira, tiene tres factores primos. x, y, y, x, más y. ¿Cuál de estos hay? La alternativa A. x, más y. Aquí está, este es el factor primo. ¿Ya? Alternativa A. Y esa sería mi respuesta. Entonces, en este caso, hemos agrupado términos. Y factorizamos por factor común.